Josué 5. 1 Cuando oyeron todos los reyes de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, al poniente, y todos los reyes de los canáneos que vivían hacia el mar que Yahvé había secado las aguas del Jordán ante los israelitas hasta que pasaron, desfalleció su corazón y les faltó el aliento ante la presencia de los israelitas. 2 En aquel tiempo dijo Yahvé a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar, por segunda vez, a los israelitas. 3 Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en el collado de los prepucios. 4 Por este motivo hizo Josué esta circuncisión. Toda la población masculina salida de Egipto, los útiles para la guerra, había muerto en el desierto, por el camino, después de la salida de Egipto. 5 Estaba circuncidada toda la población que había salido, pero el pueblo nacido en el desierto, de camino, después de la salida de Egipto, no había sido circuncidado. 6 Porque durante 40 años anduvieron los israelitas por el desierto, hasta que pereció toda la nación, los hombres salidos de Egipto útiles para la guerra. No obedecieron a la voz de Yahvé y Yahvé les juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a sus padres que nos daría, tierra que mana leche y miel. 7 En su lugar puso a sus hijos y estos son los que Josué circuncidó porque eran incircuncisos, ya que no los habían circuncidado por el camino. 8 Cuando acabó de circuncidarse toda la gente, se quedaron donde estaban en el campamento hasta que se curaron. 9 Y dijo Yahvé a Josué, hoy os he quitado de encima lo propio de Egipto, por eso se llamó aquel lugar Gilgal, hasta el día de hoy. 10 Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al día 14 del mes, a la tarde, en los llanos de Jericó. 11 Al día siguiente de la Pascua comieron ya de los productos del país, panes ácimos y espigas tostadas, ese mismo día. 12 Y el maná cesó desde el día siguiente, en que empezaron a comer los productos del país. Los israelitas no tuvieron en adelante maná, y se alimentaron ya aquel año de los productos de la tierra de Canaán. 13 Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? 14 Respondió, no, sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He venido ahora cayó Josué rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señora a su siervo? 15 El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es sagrado. Así lo hizo Josué.